Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como arroba TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Jessica Rosales Gasga. Ella es psicóloga del Centro de Justicia Alternativa. ¿Quién viene hoy a hablarnos un poco de lo que hace su área? Licenciada, muy buenas tardes. Hola, buenos días, Carlita. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí el día de hoy contigo. Gracias, gracias. Pues hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante y novedoso para muchos de nosotros, que es la inclusión de esta área de psicología en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, sobre todo en los procesos de los medios alternos, alternativos, de solución de conflictos, y resulta ser un gran aliado para la justicia impartida en los tribunales, en las diferentes materias. Licenciada, pues para entrar al tema, ¿de dónde surge o nace esta idea o el motivo de que exista el área de psicología? Bueno, surge a partir de la Ley de Mediación para el Estado de Oaxaca, en el artículo 30, en el segundo párrafo, donde habla acerca de que los mediadores pueden, pues, aliarse o pueden pedir la ayuda de un experto. Esto para guardar la equidad de las partes. ¿Para qué? Para que puedan asesorarse, perdón, legalmente, o bien puedan acudir a terapia, sobre todo cuando hay un desequilibrio de poder, para que ellos puedan tomar la decisión más adecuada y así hacer su convenio de la forma más razonable que ellos puedan. Ok. Este, ¿cómo se relacionan las emociones con los medios alternativos de solución de conflictos? Nosotros somos seres emocionales, nos movemos por las emociones, el conflicto también es algo inherente al ser humano. Desde que nos levantamos, a veces decimos, otros cinco minutitos más, me levanto, se me hace tarde, desde ahí comienza el conflicto con uno mismo. Ahora, cuando estamos, pues, en interacción con otras personas, hay diversas emociones. Yo tengo mis propias emociones, la otra persona va a tener sus propias emociones y también las propias perspectivas de vida o lo que traemos atrás arrastrando. Cuando hay un conflicto, va a haber emociones como la tristeza, el miedo, el enojo. Y vamos a llegar de esta manera, pues, a solicitar el servicio de mediación. ¿Por qué? Porque ya tenemos la emoción tan desbordada que ya no encontramos soluciones y esto hace que se nos nuble la vista o solo vemos nuestras propias necesidades por el propio enojo. El enojo, pues, tiene una necesidad que es porque me siento que hay una injusticia para mí. Entonces, yo considero que mi razón es la única válida. O sea, yo soy el que sufro y mi necesidad es la única que tiene que ser sanada. Y no veo la necesidad del otro. Por lo tanto, eso me hace más conflictuado o más polarizado el conflicto. Los mediadores, cuando ven esta circunstancia, canalizan a los pacientes al área de psicología para que nosotros hagamos un trabajo de expresión asertiva, que podamos cambiar algunas perspectivas para que puedan ser empáticos con la otra persona y puedan ver mis necesidades, pero también las necesidades de la otra persona. Y puedan, pues, tener nuevas alternativas de solución a su conflicto. Sí, es sumamente importante el área de psicología porque, como bien comentaba, pues, llegamos con muchas emociones, ¿no? Sobre todo cuando hay un conflicto, tenemos así desbordado todo. Y definitivamente, pues, su área viene un poco, podría decirse, que a tratar de controlar esas emociones sería adecuado. Sí, como a contener. Ok. Como le comento, cuando estamos, pues, con el enojo venimos desbordados desde la respiración. No podemos visualizar otras circunstancias porque estamos como enfocados en el enojo, en mi situación, que me siento como perjudicado y solo estoy ahí. Lo que hace psicología es que las personas puedan expresar ese enojo de una forma asertiva porque también hay personas que lo expresan, pues, de forma violenta. La violencia verbal, la violencia física, la violencia patrimonial, entre otras circunstancias. Entonces, la forma de expresión del enojo de forma asertiva va a ayudar a que las personas puedan expresar, vaya la redundancia a expresar el enojo y con ello vayan visualizando otras alternativas de solución. Claro. Y puedan ser empáticos también con la otra persona. Yo también estoy sufriendo, pero también la otra persona está sufriendo. También tiene otras necesidades que necesitan ser satisfechas. Cuando entramos en ese panorama de la empatía, podemos ver que los dos tenemos necesidades, inclusive algunas necesidades que pueden ser compartidas. Por ejemplo, en el caso de los papás, cuando se están divorciando, muchas veces están enojados. Yo me quedo con mi hijo, yo me quedo con mi hijo y los tratan como objetos. Ya cuando entramos a terapia, podemos ver que su objetivo en común es cuidar a sus hijos. Entonces, a través de eso, podemos abordar ese objetivo en común para que ellos vayan visualizando nuevas alternativas de solución y puedan cuidar las necesidades de los niños. Antes de hablar un poco del proceso que tienen los usuarios al llegar al Centro de Justicia Alternativa, me gustaría que la gente recordara que el Centro de Justicia Alternativa tiene dos números a los que se pueden comunicar, ahí los atenderán. Licenciada, ¿dónde los pueden encontrar? ¿De a qué hora a qué hora está el servicio? Ok, estamos de nueve a cuatro de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados tenemos también un horario de diez de la mañana a una de la tarde, que es solo guardia. Muy bien, pues pasemos con, ¿cómo es el proceso que ahora sí que podría ejemplificarnos? ¿Llega una persona que tiene un conflicto y cómo es que al final terminan yendo a su área? Bueno, primero tienen que pasar por una prevaloración de lo que es el mediador. Ellos en sus sesiones individuales o conjuntas visualizan en las personas si hay algún rasgo de personalidad o alguna circunstancia como el enojo o algún conflicto que esté como atorando la mediación y no puedan avanzar o no puedan concretar un convenio debido a estas circunstancias, entonces nos los canalizan al área de psicología. En este momento somos dos personas que estamos en el área, dos chicas, dos psicólogas. A partir de ello nosotros ya aplicamos algunas estrategias, algunos procesos donde buscamos que la persona mediante sus propios recursos puedan cambiar su conducta, sus ideas o algunos afectos que les están causando malestar. Por lo regular, algunos objetivos de terapia que manejamos es la expresión asertiva de las emociones, la comunicación asertiva, creanza positiva y compartida, reestructuración del plan de vida, límites, comunicación asertiva entre los padres, duelos no resueltos también y otros temas diversos que podemos abarcar. Ok, para que entienda un poco más la gente, yo llego al centro de justicia alternativa porque tengo un conflicto con una persona, solicito el servicio, me canalizan directamente al mediador, el mediador valora, o sea, entonces no siempre terminan yendo o recurren al área de psicología, a veces puede ser que no es necesario. Sí, a veces no es necesario, ya cuando los mediadores ven alguna circunstancia así que no les permite avanzar, entonces ya nos canalizan al área. También en el área penal apoyamos en la justicia restaurativa, que también es llamada la justicia sanadora. La justicia restaurativa se enfoca más que en el castigo, se enfoca en las necesidades tanto de la víctima como del ofensor para que sea reparada la víctima en cuanto a lo que sufrió en el delito y para que el imputado pueda hacerse responsable de esta conducta delictiva. Al hacerse responsable va a reparar tanto a la víctima como a la comunidad. Siendo un agente activo, permite que el imputado pueda tomar conciencia de lo que realizó y ya no tiene como esas etiquetas de un delincuente y puede como adaptarse mejor a la sociedad. Sí, es muy importante porque creo que con todas estas estrategias logran como calmar un poco el conflicto, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona llega y aunque el mediador solicita el apoyo del área de psicología, la persona está reacia a que no y no quiere hablar con la psicóloga? ¿Ha sucedido en casos? Sí, ha sucedido en algunas circunstancias como el proceso es voluntario, tanto los mecanismos alternativos de solución de controversia como la terapia es voluntario, quedamos hasta ahí, ya depende del mediador si puede avanzar en los procesos de más o bien se concluye por falta de interés de alguna parte porque sí suele suceder. Nos comentaba ahorita que usan algunas estrategias que ahora sí los psicólogos conocen, ¿no? Más o menos, ¿en qué se basan estas estrategias? Para que la gente entienda un poco. Bueno, primero, en la entrevista inicial nosotros conocemos todo el historial de la persona, hacemos alguna captación de información, a partir de eso, de acuerdo a los objetivos que nos dan los mediadores y también vemos los recursos que tiene la persona, trazamos un plan de trabajo con el cual nosotros vamos a lograr los objetivos para que la persona pueda cambiar esas conductas, depende mucho de la persona porque cada tratamiento debe ser personalizado, pero por lo regular utilizamos 10 sesiones por el tiempo que es limitado y tenemos varios expedientes, pero sí tratamos de que sea lo más personalizado y que en esas 10 sesiones la persona pueda tomar conciencia de lo que no le está permitiendo avanzar, de lo que le está haciendo daño o que tome conciencia de qué pueda hacer para mejorar su vida. Sí, sí es importante que la gente sepa que este apoyo psicológico, por así decirlo, es únicamente mientras están dentro de la conciliación o mientras están haciendo uso de este servicio, no es algo que tengan diario, ¿no? Así es, porque pues la terapia puede llevarse años, esto es para que las personas puedan desatollarse en esa circunstancia que no les permite avanzar o por el cual no pueden visualizar las soluciones que puedan tener al conflicto. Entonces, nosotros, pues cuando ya trabajamos esto con las personas, son regresados con el mediador para que el mediador pueda de nuevo encaminarse a ese proceso de conciliación, de mediación, de justicia restaurativa y todo esto como para ir generando más cultura de la paz. Entonces, podría decirse que hasta que no solucionen, ahora sí que con el apoyo del área de psicología, el mediador no puede crear acuerdos todavía. Así es, primero tiene que pasar por el área de psicología para que ellos tomen de la forma más consciente estas soluciones, porque el acuerdo es totalmente voluntario y tenemos pues esa plena conciencia de que cuando una persona se hace responsable de las soluciones, se hace responsable de los actos y por lo tanto va a hacer las cosas porque lo está haciendo porque quiere y no porque debe. Esa es una circunstancia que los ayuda mucho a cumplir porque son ellos mismos los que están creando sus soluciones y no son impuestas por nadie más. Por lo tanto, se sienten como yo lo estoy haciendo por responsabilidad y no porque me lo están imponiendo. Sí, pues suena bastante complejo su área y supongo que ustedes deben de tener ciertas habilidades. ¿Qué habilidades serían primordiales para lograr que la gente…? Claro, yo creo que lo primordial para todo es la empatía. La empatía para podernos poner en el lugar del otro, pero no solo ponernos en el lugar del otro, sino comprender cómo se está sintiendo y tener conductas asertivas. La empatía, pues si no tuviéramos empatías en el mundo, sería un caos. Todos pelearíanos por nuestras propias necesidades y pues yo lo mío y tú sabrás con lo tuyo, pero no, yo creo que la empatía es una de las habilidades más importantes para el psicólogo para poder comprender qué es lo que está pasando en la persona y poder responder desde una forma asertiva. La comunicación, el hecho, pues nuestra carrera se basa en eso, en la plática con el otro, en la interacción necesitamos habilidades de comunicación para poder entablar pues esta relación entre personas y poder crear la confianza. ¿Qué otra cosa? Creo que el estar con la persona, el escucharla, el poder prestar toda esa atención a lo que le está pasando. Simplemente las personas cuando están pues con algún conflicto, con alguna circunstancia, al ser escuchadas baja, baja toda la atención simplemente a veces solo eso, necesitan ser escuchadas. Creo que también la escucha activa es algo que es importante para los psicólogos entre otras habilidades. Claro, sí, sí, sí. Nuevamente voy a reiterar los números del Centro de Justicia Alternativa porque es importante que si ustedes no están escuchando y quieren acudir, tienen muchas dudas, pueden hablar directamente ahí les van a informar cómo se pueden acercar. Entonces, se los recuerdo, es el 951-514-9191 y el 951-514-7171 para que hagan uso de este servicio. Hablando un poco más del tema de la paz, que es como pilar primordial en el Centro de Justicia Alternativa, ¿ustedes como psicólogos participan también en la mediación escolar? Sí, nosotros participamos tanto en el diseño como en la implementación de los talleres. Antes de la pandemia, pues acudíanos a las escuelas tanto públicas como privadas desde niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Ya interactuábamos con los chicos y adolescentes mediante lo que son los temas de mediación escolar. Ahorita, con la pandemia, debido a estas circunstancias, estamos participando con los chicos del CESITEO mediante un convenio de colaboración del tribunal con el CESITEO, mediante tecnologías de la comunicación. Abordamos un tema que son los círculos de paz. Fue muy bonito esta experiencia con estos chicos, ya que debido a la pandemia, pues todos estábamos en esta condición de la ansiedad, de no poder expresarnos, de no sacar todas estas emociones. Uno de los temas que abordamos en estos círculos fue de cuál era su sentir ahora con la pandemia. Muchos de los chicos expresaban desde su necesidad, desde su inconformidad, desde su miedo de no contar con los recursos económicos para acceder a las clases, tanto no contar con un celular, con una computadora, o el internet. A veces comentaban que pues eran con recargas y el saldo era como muy poco y no podían abarcar toda esta circunstancia. Era una preocupación constante que tenían. También el hecho de los duelos. Muchos de los chicos hablaban del fallecimiento de los familiares o de los amigos y que no habían tenido como esa oportunidad de un ritual. Cada religión o cada familia tiene como sus propios rituales para despedir a una persona mediante la pandemia, debido también a las circunstancias de sanidad, era pues no poderse despedir. Así es. Y quedaban con toda esta sensación de dolor, a veces culpa de no poderse despedir o quienes discutieron pues con estas personas y el hecho de no poderle haber dicho algo quedó dentro de ellos. Mediante estos círculos abordamos pues estos temas y hubo una contención muy padre porque muchos pudieron expresar cómo se sentían y fue una experiencia también muy padre con los chicos, con lo que obtuvimos. Ahorita actualmente también tenemos otro taller que es iniciando a la mediación donde a través también de las tecnologías del internet y estas plataformas estamos abordando habilidades del facilitador que es la comunicación para que ellos puedan mediante estas herramientas poder aplicar la mediación en su entorno y puedan resolver los conflictos entre pares o bien también los maestros puedan apoyarse de estas habilidades y ayuden a los chicos a resolver sus conflictos y podamos también contribuir a la cultura de la paz porque pues los niños y los adolescentes son un terreno fértil. Claro. Están en un proceso de aprendizaje y es más fácil que aprendan nuevas formas de solución al conflicto que los adultos que ya tenemos como muchos prejuicios o muchas circunstancias que no nos permiten avanzar. Sí, es muy importante porque si desde niños nos enseñan a conciliar, a buscar solución a muchos conflictos, bueno de grande pues ya es una técnica que ya tenemos manejada, ¿no? Sí. Es muy padre la labor que han hecho ahorita actualmente con el CECITEO, pero a lo mejor muchas mamás en casa se preguntarán, ¿esta mediación escolar yo puedo, no sé, mi hijo tiene un problema en la escuela, ¿puedo llevar a mi hijo, puedo acudir a ustedes o tiene que ser como un convenio directamente con la escuela? Ahorita es mediante la escuela, mediante el CECITEO, por la misma circunstancia de la pandemia no tenemos totalmente acceso como antes cuando era de forma presencial, más adelante esperamos que hay una colaboración donde podamos también entrar de esta forma como mediadores o facilitadores para crear la mediación escolar o los círculos de paz, pero ya de forma presencial, de alguna forma más presencial. Sí, 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 sí. Este, ¿esta área de psicología apoya directamente a los juzgados familiares, civiles, penales o únicamente está en el Centro de Justicia Alternativa? No, estamos también en equipo con los juzgados, otorgamos terapia tanto a los juzgados mixtos, familiares y penales. En cuanto a los juzgados familiares, apoyamos con contención en crisis, como contener toda esta emoción desbordada y buscar como las herramientas propias de las personas para la resiliencia y contener en ese momento toda la emoción. Posteriormente ya son, pues, se les sugiere a los jueces que requieren de terapia para que los sean canalizados. También apoyamos con lo que es la convivencia supervisada. Mediante oficio, el juez nos solicita nuestra participación y ya nosotros acudimos dependiendo de lo que nos indique el oficio. Si es solo observar, estamos observando que la interacción entre el padre no custodio con el hijo sería de la mejor manera, que no haya ninguna circunstancia de violencia o que pueda generar algún daño a los niños. Cuando nos piden interactuar, ya mediante la terapia de juego o algunas estrategias, buscamos como que el apego entre el papá y el niño, porque muchas veces por los problemas creados de los padres hay desafiliación, el niño ya no quiere ver a su papá, muchas veces dice que los odia y mediante estas técnicas tratamos de hacer un acercamiento y de que vuelva a haber un apego entre el padre no custodio con su hijo. Entonces, este apoyo lo solicita directamente el juez cuando es necesario. ¿Ustedes recurren, bueno, van al juzgado? ¿Tienen una área donde llevan a los niños o cómo es? Sí, en mediación tenemos nuestra propia área infantil, la cual cuenta con todos los recursos, tanto materiales como el personal. Hay una maestra en cuanto a educación especial que nos apoya y también nosotros como psicólogos. En el área de los juzgados también cuenta con su propia área de supervivencia, de convivencia familiar, que también está muy adecuada para lo que son los pequeños, porque pues todo debe estar acorde a la edad de los chicos. Sí, sí. Ahorita, durante la pandemia, los problemas familiares pues han ido creciendo, ¿no? Por ejemplo, el divorcio y la separación, pues es uno de estos asuntos más notorios actualmente. ¿Cómo repercute esto en los niños o en los adolescentes? Bueno, es diverso cuando hay una separación. De los padres depende que esto sea un trauma o un cambio en la familia. Y esto depende mucho de la relación que mantengan. Sí. Si la relación es conflictiva, hay peleas, el padre habla mal de la madre, la madre habla mal del padre, se crean conductas que desafilian. Y quizás en ese momento los padres consideren que le están haciendo daño al otro padre, pero no es así. En realidad, los únicos que van sufriendo son los niños. Cuando los padres pueden tomar conciencia que la relación que ellos mantienen tiene que ver mucho en el desarrollo emocional de sus niños, pueden cambiar y ya pueden mantener una relación pues de amigos o de compañeros de crianza, porque muchas veces por las situaciones de pareja no les permiten tener esa relación de amigos, pero sí les pedimos que por lo menos sea una relación de compañeros de crianza, porque entre mejor se lleven, pues los niños ven como un cambio en la familia y no como un trauma. Pero esto también depende mucho de la relación de los padres. Sí, el desarrollo del niño cambia cuando los padres están tranquilos, por así decirlo, o se entienden bien o pueden crear juntos al niño sin estar discutiendo, todo esto supongo afecta mucho. Mediante la terapia, ¿sí se logra hacer que una pareja que es muy conflictiva, ahora sí, que baje la guardia? Bueno, mediante la terapia nosotros les damos las herramientas, las habilidades y las estrategias como la comunicación asertiva, habilidades parentales, resolución de conflictos, entre otras estrategias, pero ya depende de ellos si quieren realizar este cambio o no, porque muchas veces mediante las ganancias secundarias que obtienen no les permite o no quieren hacer ese cambio, saben que le están haciendo daño a sus hijos, saben lo que están ocasionando, pero son mayores las ganancias secundarias que ellos obtienen, que pueden ser desde el dolor, desde el hecho de ver sufrir a la otra persona, desde el hecho de perder tiempo en diversas circunstancias, son ganancias secundarias que no les permiten hacer el cambio y requieren pues un tiempo, requieren su propio tiempo, su propio, digamos así, su propia decisión para cambiar. Exacto. Claro. Nuevamente voy a recordar los números porque es muy importante que sepan que ustedes pueden llamar y pueden acudir al Centro de Justicia Alternativa pues a pedir que se les apoye, entonces es 951-514-9191 y el 951-514-7171 de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde y los sábados de 10 a 1 me parece, pueden llamar y seguramente alguien nos va a atender para resolver cualquier duda que tengan. Bueno, este, hago mucho hincapié en la separación y el divorcio porque son temas que creo que normalmente se abordan mucho, ¿no?, en el Centro de Justicia Alternativa y sobre todo en los sábados familiares, actualmente, lamentablemente. Entonces, ¿cuáles han sido las necesidades emocionales de los niños y adolescentes que pues están pasando por la separación de los padres? Amor, seguridad, límites. Con los niños que he tenido terapia, lo que más piden es que los padres puedan tener una relación de amigos que ya no se peleen, paz y ya no estar acudiendo como a estas circunstancias de proceso porque les causa como ansiedad. A veces los niños tienen más en claro las necesidades que los padres por los mismos problemas, por la misma circunstancia de confusión que no les permite ver cuáles son las necesidades de los niños y se enfocan más en mi necesidad, en la necesidad de quererle hacer daño al otro, en la necesidad que el otro pague, en la venganza y no se enfocan en las necesidades de los niños. Yo considero que si los padres se enfocaran precisamente en estas circunstancias sería mucho más fácil salir de ahí porque no estarían en las necesidades de ellos, sino viendo las necesidades de los pequeños. Sí, al final lo importante son los hijos, ¿no? En ese momento. No sé si ha ocurrido que, por ejemplo, dos padres después de la terapia, alguno de ellos pues ya quiere ceder, ha entendido, ha escuchado a la otra persona, pero el otro sigue en su plan, supongo que ha sucedido. ¿Qué sucede en esos casos? Sí, sucede con frecuencia. Seguimos trabajando con el padre que sí quiere, tratamos de trabajar también con el padre, el otro padre que no quiere. Abarcando ya las diez sesiones donde les abordamos todas estas herramientas que son útiles para que ellos puedan tener una relación de padres asertiva, agotamos todo y damos por concluido, porque como comentaba hace un momento, cada persona requiere de su tiempo para poder hacer cambios. A veces no está en esa conciencia cambiar, sino requieren de otras experiencias, de vida, de otros aprendizajes para que ellos mismos puedan ir avanzando a su tiempo y a su ritmo. Perdón, este apoyo yo me dirigía mucho a niños y niñas, pero también se les puede brindar a los adolescentes. Sí, también. Ok, perfecto. Con lo que hemos comentado, pues vemos que es muy importante hacer uso de la psicología en la vida diaria y en los procesos, sobre todo, de justicia. ¿Qué nos puede comentar al respecto de esto? Sí, considero que la psicología es importante en la vida diaria porque somos seres emocionales, nos movemos con emociones. El hecho de poderlas expresar de forma asertiva va a hacer que nos podamos, que podamos interactuar de una mejor manera. La comunicación también nos ayuda a resolver los conflictos mediante el diálogo y no mediante la violencia, que la violencia genera más violencia. Considero también que la justicia es muy importante porque también nos hace seres empáticos. El ser empático y ver a la persona como persona con un problema y no solo como un expediente. Como le comentaba, el solo hecho de ser escuchado ayuda a que la persona pueda, pues, hablar, tener la confianza y verlos de esta manera como seres, como personas que tienen problemas, ayuda a que la justicia sea más transformativa y también sea más humana. Ok, para dejar claro, este servicio de psicología es gratuito, ¿no? Porque seguramente mucha gente va a decir, ok, si yo entiendo que con mi pareja tengo este problema y definitivamente tengo que ir a un psicólogo, pero bueno, no tengo económicamente, no puedo pagar a un psicólogo. Entonces, este servicio es gratuito en el Centro de Justicia Alternativa, ¿no? Sí, todos los servicios, tanto de mediación, conciliación, justicia restaurativa y la terapia son totalmente gratuitos. No se requiere de ningún pago, absolutamente ninguno, para los que quieran acudir y resolver sus problemas mediante el diálogo, sin violencia. Por último, ¿este servicio lo encontramos en todos los módulos del Estado o únicamente lo tenemos aquí en el centro, por así decirlo? Físicamente estamos aquí en sede, sin embargo, mediante las tecnologías de la comunicación sí podemos tener terapias con los módulos que están en las diversas regiones. También apoyamos físicamente a los módulos de adolescentes, a los de TANIBED, depende también de los compañeros o de las personas, si a veces cuentan con el recurso para llegar hasta aquí y poderles dar la terapia. O bien, como le comentaba, mediante las tecnologías de la comunicación, mediante Zoom, mediante otras plataformas, podemos otorgar la terapia. Pues muchísimas gracias. Es un tema bastante importante y es primordial, ¿no? Poner atención muchísimo en esta área porque ayuda mucho a que se hagan resoluciones, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. A usted. Y les quiero nuevamente compartir los teléfonos, pueden acercarse, no tiene ningún costo, 951-514-9191 y 951-414-71. Muchas gracias por habernos acompañado, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y un número más al que pueden hablar para tener, pues resolver sus dudas o cualquier queja es Justiciatel con el 800-719-2232. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.